El segundo paso es mi carro de lucho, y acá es tu pasao, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles? ¡Ahhh! ¡Estoy haciendo mucho! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ya me hagan el carro! ¡No las agujas! ¡Uh! ¡Ibribe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ya, pues todavía no da permiso el profesor para que tomen agua. Ya, Vito. Vito. Ya, bueno, mira. Yo a las dos estoy en el banco porque estoy en una dimensión. A las dos se te pongo, ya. A las dos se te pongo ahí en el banco, si no vas tú ahí al banco y me esperas. ¡Gracias! 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 Ya, Vito a las dos, sí, ok. Vito a las dos, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!